Pero ¿cómo nace YouTube Project? Pues yo estaba limpiando y pensando a la vez, ¿no? ¿Cómo podía utilizar un poquito más mi cabeza? En ese momento no existía Instagram, así que abrí un grupo de Facebook llamado Españoles en Byron Bay. A mí siempre me han encantado las redes sociales. Empecé a compartir un poco mi día a día. Empecé a hacer surf, subía fotos, el faro, el sunset, el amanecer. Y mucha gente desconocida me empezó a contactar. Preguntas como las que hacéis vosotros hoy en día, ¿no? ¿Cómo puedo llegar hasta Australia? ¿Qué visado necesito? ¿Cómo lo has hecho para llegar hasta allí? Y claro, yo no tenía toda esa información. Yo era una persona que había llegado allí y tampoco sabía muy bien ni cómo. Que estaba viviendo una experiencia brutal, pero no sabía cómo guiar a otras personas. Hasta que un chico me dijo, oye, he visto que hay una escuela de inglés, ¿no los conocerás? Le dije, no, pero voy a ir a conocerlo si quieres y te digo a ver si me gusta, si me dan precios. Así que fui a la escuela y conocí a Michael, que era el director de Byron Bay English School. Y le expliqué, ¿no? Que tenía un chico que quería estudiar, aprender inglés en la escuela. Y me dijo, si me traes a este chico, te pago una comisión. Así es como comenzó YouTube Project. Él fue el primer estudiante. Y hoy ya llevamos 25.000 estudiantes. Si quieres ser uno de esos estudiantes, ponte en contacto con nosotros. Y déjanos un comentario aquí. Y nos conectamos.